Hola cáncer, hoy es jueves 1 de diciembre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, podrías sentirte un poco congestionado o congestionada hoy y tener dolores de cabeza debido a ciertas mucosidades internas. Toda la zona de la nariz, los oídos y la garganta te pueden molestar en esta jornada, así que procura no estar demasiado expuesto o expuesta a aires acondicionados, calefacciones excesivas o a las bebidas con hielo. En el aspecto económico-laboral, te sentirás preocupado o preocupada por tu trabajo en estos momentos. Quizás tu posición laboral no te convenza demasiado o a lo mejor estás parado o parada y ya no sabes qué hacer o por dónde buscar trabajo. Tendrás que confiar en tu instinto para decidir qué rumbo tomar. Será el adecuado y el acertado. Y ahora, en el amor, hoy vas a estar muy emotivo o emotiva y te vas a dejar guiar mucho por tu instinto, además serás muy selectivo en tus relaciones personales y solo serás agradable y simpático o simpática con las personas que te interesen y te caigan bien. Podrías estar un poco a la defensiva con ciertas personas, con los que ya te conocen, sabrán que no estás en tu mejor día emocional y quienes no te conozcan pueden llevarse alguna que otra sorpresa. Sea del modo que sea, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana cáncer! Y ya está acá. Y ya está acá. Y ya está acá. Y ya está. Gracias por ver el video.